He recorrido un largo camino, no puedes creerlo, te hago sentirlo, vengo de las sombras, del infierno mismo. Si tú estás dispuesto, yo ya estoy listo, escribo poemas, los canto y listo, vuela la paloma, la luz al abismo, es blanca y hermosa, la libertad misma, no entiende de peros, ni credos, ni horas. Me voy con las olas, sin romper al mar y hacer tanta espuma, ven a imaginar, mis sueños revelan toda la verdad, volaba y apenas me fui del lugar. Ven que te enseño a saltar, ven que te muestre la verdad, una vida, eternidad, una frase, un renglo más. Fui fecha imagen de Dios, tu fortaleza y valor, combatiente existe amor, soldado en el cielo amor, caminamos bajo el sol, y la luna nos alumbra, y la noche me arropó, y otra mañana de luz. Ven conmigo es el momento, todavía estás a tiempo, ven conmigo es el momento, todavía estás a tiempo, siempre te hablo de lo mismo, de mi caída al infierno, de cómo haciendo y haciendo, soy un alma en libertad, atrás deje las cadenas de toda vida mortal.